Hola que tal amigos de Youtube Sean todos bienvenidos a este su canal Hoy les traigo un video mas Y hoy les quiero compartir la pelicula De Van Helsing El Cazador de Monstruos Esta pelicula se estrenó en el año Del 2004 y es una pelicula de acción Y es una pelicula muy buena Se la recomiendo si no la han visto Es una pelicula De pura acción Combinada con unos efectos especiales Muy muy buenos Y esta pelicula amigos A mi me hubiera gustado Que se hubiera convertido en una saga Ya que el personaje principal Que protagoniza Hugh Hackman Le queda como anillo al dedo Este personaje de Van Helsing Y me hubiera encantado Que continuara haciendo peliculas De Van Helsing No se que piensen ustedes Esa es una opinion muy personal mía Y dejenme aquí abajo Sus comentarios Si les hubiera gustado Que Hugh Hackman Siguiera con este personaje De Van Helsing Muy bien Comenzamos ¡Suscríbete al canal! Muy bien Aquí tenemos el estuche El estuche Es un estuche Translucido blanco Transparente Y por la parte de arriba Tenemos Hugh Hackman Kate Beckinsale Van Helsing El cazador de monstruos Y aquí tenemos Van Helsing Es una portada Muy bella Muy bonita Por detrás Se mira el castillo Del conde Drácula La verdad Está muy bella Y más abajo Tenemos La leyenda de La aventura Vive por siempre Y esta es la versión Doblada al español Y el logo de Universal Y ahora vamos a ver La parte lateral Ahí se ve una estaca El nombre de Van Helsing El cazador de monstruos Y el logo de Universal Ahora vamos a ver La contraportada La contraportada También amigos Es muy bella Está genial Y por la parte de arriba Tenemos Van Helsing Es un desfile sin cesar De combate Luzes y sombras La simnosis Y atrás de la simnosis Podemos ver El castillo de Drácula Y una luna Muy bonita Muy bella Al hombre lobo Y aquí abajo Tenemos Algunas fotografías De la película Tenemos al Van Helsing Vampiros Otra vez Y por la parte de abajo Tenemos Los créditos de la película El logo de Universal Y Esta es una edición De 2004 Y fue Distribuida aquí en México Por Universal Studios Y dura aproximadamente 132 minutos Y está Doblada al español Muy bien El código de barras Y las advertencias Ahora déjame Mostrarte la parte De Por adentro Ahí va Ahí está Aquí tenemos Van Helsing Misión en Londres Es una aventura Animada Totalmente nueva Por la parte de atrás Y Unos DVDs De Van Helsing Roma a tu colección Cómpralos ya Son muchísimos DVDs Amigos Ahora si Vamos a ver El El videocasset Aquí tenemos El videocasset Amigos Como te digo Esta película Está en excelentísimas Condiciones De hecho yo la compré Y estaba nueva Y yo la abrí Y aún no la he Reproducido Por la parte de arriba Del videocasset Ahí se ve Van Helsing Cazador de monstruos Doblada al español El audio universal Y las advertencias Ahora vamos a ver La parte lateral Del videocasset Van Helsing Código de barras Y eso es todo Amigos Muy bien Dime que te parece Esta película Si ya la viste Si no la has visto Te la recomiendo Está muy buena No te vas a arrepentir Muy bien Eso es todo Hasta la vista muchachos Y cuídense mucho Bye Dejenme aquí abajo En los comentarios Que piensas de esta película Y Nos vemos Hasta luego Cuídense mucho amigos Bye Bye